cómo están mis amigos en este vídeo voy a explicar el funcionamiento de flip flop jk este flip flop pues es un flip flop muy interesante que nos permite desarrollar múltiples circuitos secuenciales y yo diría que es la base del funcionamiento de todas las computadoras y todos los circuitos de cómputo que tenemos funcionando en este momento por eso es tan importante no se les olvide suscribirse no se les olvide darle like al vídeo activar la campanita compartirlo y si pueden dar las gracias con unas moneditas estaría bien el flujo de acá como lo dicen las tablas funciona de la siguiente manera cuando j y k valen 0 0 aquí lo estamos viendo el flip flop permanece en estado congelado o sea sin importar que hayan pulsos en el club no cambia su salida la primera condición la segunda es si j vale 1 y k vale 0 al dar el pulso cambia el estado de salida de q a un 1 claro si yo sigo dando pulsos como j vale 1 pues sigue valiendo 1 si en cambio k vale 1 y j vale 0 cambia la salida a 0 ahí lo podemos observar cambia la salida a 0 y la última posición es la posición de basculación basculante o la posición que lo hace cambiar con cada pulso que es cuando j vale 1 y k vale 1 entonces por cada pulso vamos a ver que el estado cambia mire es así de sencillo por cada pulso voy a cambiar el estado de salida si está en 1 cambia 0 si está en 0 cambia aún así es el funcionamiento de flip flop j k no se les olvide suscribirse darle like activa la campanita compartir el vídeo y si es posible dar las gracias con unas moneditas hasta luego